W Radio pudo conocer en exclusiva un documento del año 2022 de noviembre en donde se requiere una pronta solución al Ejército Nacional para el saneamiento financiero de los contratos de los helicópteros tipo MI de fabricación rusa con los que cuenta la institución. El documento fue enviado al que era el segundo comandante de la institución, el general Álvaro Pérez. Allí se alerta sobre el estado de estas aeronaves. De hecho, se dice que para este año 2023 se va a pasar de tener 12 aeronaves tipo MI a mantener solo 4 helicópteros en el dispositivo operacional y para entrenamiento de las tropas. Lo grave del hecho es que también resultarán afectadas las misiones humanitarias y la tensión y extinción de incendios, así como otros fenómenos, alertaron algunas fuentes a W Radio. Lo que más preocupa es que, contrario a lo que algunos piensan, no es posible reemplazar los helicópteros que hoy no están funcionando por otros equipos como los helicópteros UH-60, debido a que no tienen la misma capacidad ni tampoco cuentan con el mismo número de horas de vuelo. Estos últimos helicópteros se están sobrevolando, asignándoles más horas de vuelo que las presupuestadas, mientras que la operación sigue aumentando exponencialmente, alerta este documento en poder de W Radio. Así las cosas, para 2024 la disponibilidad operacional de los MI-17 estará por debajo del 30%, lo que traerá el sobrevuelo de los helicópteros UH-60 y esto a su vez llevará a la disminución de su alistamiento operacional en por lo menos un 40%, relataron a este medio las fuentes consultadas. La W pudo conocer que para suplir estas necesidades ya se ha preguntado el tema en países como Estados Unidos, que aunque no fabrican estos helicópteros, sí tienen capacidades en otras aeronaves.